Ante la llegada del fenómeno del niño, la fertilidad del agua tiende a bajar según los registros de los años con presencia de este fenómeno en el Golfo de California, provocando con ello una reducción en las poblaciones marinas. En el caso de lo local, este afecta a Sinaloa, Sonora y Baja California en las especies de sardina, principalmente por ser consumidoras del fitoplancton marino, el cual se ve afectado, consideró Guadalupe Humberto Burrola López. La principal afectación es la producción de fitoplancton. Se bajan enormemente las poblaciones de fitoplancton en toda la costa, desde el centro del continente hasta el sur de Estados Unidos y hasta Chile. Entonces, eso nos lleva a tener muy poco alimento como el fitoplancton. Es la base de las cadenas tróficas en la zona marina, en el océano. Entonces, el resto de los animales que dependen de ellas, pues también bajan sus poblaciones. Detalló que esta masa de agua caliente a nivel global que afecta al sistema terrestre, atmosférico y oceánico de su vida marina, tiene repercusiones en el aspecto social y económico. Vulnerable ahora aquí en Sinaloa, la parte del noroeste del estado es vulnerable en cuanto a la sequía. Y si nos afecta un poco las pesquerías, pues entonces la situación se agrava. Se agrava y podemos llegar a tener de alguna forma algún déficit alimenticio. Bajas en la población, a lo mejor no un déficit, pero sí bajas en la producción agrícola y en la producción pesquera. En este efecto dominó, otro de los impactos ante la presencia del niño en los océanos es en los corales o arrecifes de coral, importantes por su biodiversidad y por dar hogar a especies endémicas que, ante el aumento de temperaturas, su oxígeno tiende a disminuir y con ello los niveles de ácido carbónico a elevarse, alterando así el pH del agua de los océanos, trayendo como consecuencia afectaciones a su proceso de fotosíntesis. Universidad Autónoma de Sinaloa